Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con Bruno Pinasco. Bruno, han sido 15 temporadas de Cinescape que no comenzaron con un programa. Entiendo que la primera entrevista que hiciste a un actor fue en 1999 y se la hiciste a Pierce Bronzner, ¿no? Sí, el programa comenzó en el 2000, pero para contar un poco el background, desde que empezamos con la loca idea de hacer un programa de cine, empezamos a trabajar en conjunto con los distribuidores de películas en el Perú, para contarle a la gente, todos los estudios de Hollywood tienen oficinas en el Perú, es decir, aquí hay una oficina de Warner Brothers, de Universal, de Paramount, todos trabajan en conjunto con los Estados Unidos y con las películas, ¿no? Entonces una vez me propusieron, yo trabajábamos mostrando trailers, haciendo detrás de cámaras y yo súper entusiasta, y una vez me llaman y me dicen, oye, si sale la posibilidad de que te consigamos una entrevista en Hollywood, la harías, y yo, no, obviamente, ¿no? Bueno, pasaron como seis años hasta que eso se concretó, o sea, pasó mucho tiempo de coordinaciones y de idas y venidas, y finalmente se dio ese noviembre del 99, ¿no? Ajá. ¿Cómo recuerdas esa primera entrevista? La recuerdo con... alucinado de... primero la oportunidad increíble que llegó... ¿Era James Bond en esa época? Era la película de James Bond que se llamó The World Is Not Enough. Sí. ¿Ya? El mundo no basta. Y la película de Pierce Brosnan fue la tercera que hizo, y... y nada, llegamos a Hollywood, estuvimos en el lanzamiento de la película, y mi inglés no era muy bueno. Eso te iba a preguntar, porque yo también soy... tú estuviste en la primaria en Inmaculada, ¿no? Sí. Y no se caracterizaba, no sé si eso ha cambiado, por su buen inglés, por su buena enseñanza del inglés. Sí. ¿Cómo hiciste para sobreponerte a esa dificultad? Llevé... prácticamente llevé todo hecho, o sea, hice mi research y estudié en Perú, y sin ver la película ya tenía más o menos armada mi entrevista, ya escrita así en inglés y todo. Y tuve la suerte de... de tener como un ángel de la guarda. Le digo, yo era una periodista de Venezuela, que como que me adoptó, y me dijo, yo le dije, es la primera vez que hago esto, entonces prácticamente ella me dio así el ABC, me dijo, mira, funciona así, te vas a sentar en el estudio, está el actor, hay una persona tomando el tiempo, son tantos minutos, no te puedes pasar porque te cortan, me dio todas las cosas que yo ni siquiera sabía. Claro. Y eso me ayudó, Pierce Brosnan fue súper amable, fue súper paciente, jugó conmigo durante la entrevista, o sea, como que fue relajado, y ya, y recuerdo clarísimo que se fue en el 99, y yo me quedé por mi cuenta una semana más, porque dije, sabe Dios cuando regrese. Esto es en Hollywood. En Los Ángeles, sí. Y en marzo ya estaba de regreso, o sea, se fue en noviembre y en marzo ya estaba de regreso. Y qué curioso, ¿no?, también cómo eso ha cambiado, o sea, fue tan difícil generar, o que se produjera la primera entrevista, y es algo que se ha vuelto ahora cotidiano. Claro, fue una bolita de nieve, o sea, yo lo veo como una bolita de nieve que fue creciendo, aparte, lo curioso es que la segunda entrevista que fue de Russell Crowe por El Gladiador, ¿verdad? Russell Crowe no era una estrella mega famosa en aquella época, y yo no tenía, ya en el 2000 yo no tenía programa, no tenía pantalla, o sea, mi trabajo terminó en diciembre. Y me llaman de hacer una película de Universal con DreamWorks, y me dicen, mira, ha salido esto, ¿tú crees que podrías colocar en algún lado si lo haces? Entonces yo le digo, sí, pero no tengo canal, entonces no tengo el pasaje, no tengo la logística. Y ellos así como que se la jugaron por mí, pagaron todo, y me llevaron hasta Los Ángeles, hice la entrevista con Russell Crowe, Joaquín Phoenix, y Ridley Scott no dio entrevistas. Y mira, Gladiador se convirtió en un fenómeno, ¿no? Y fue con esa entrevista que yo regresé y empezamos a tocar las puertas para hacer algo, ¿no? Ajá, o sea, te fuiste a la aventura. Nos la jugamos y siempre agradecido a Marilena Malka de Universal Studios de aquella época, este, que se la jugó, ¿no? Y nos fuimos. Tú has, de alguna manera, adelantado cómo son esas entrevistas, ¿no? Son entrevistas muy, muy esquemáticas, ¿verdad? Con unas reglas muy claras y muy estrictas, además, ¿no? ¿Cómo son estas entrevistas? ¿Cuánto tiempo tienes para hacer cada entrevista? Normalmente toman, hay dos maneras, o toman un hotel completo en Beverly Hills, o sea, agarran el piso completo y donde es una suite de estas enormes, sacan todos los muebles y la convierten en un estudio de televisión, es decir, ponen escenografía, luces, las cámaras, todo, y como estamos nosotros acá, por favor ponchemos la cámara 2, ahí, para que se den cuenta, y entonces estamos así, está el actor y está el reportero, y el actor se queda en su sitio y el reportero sale y entra, o sea, tú que eres la estrella, te quedas ahí, y somos nosotros como periodistas los que salimos y entramos en el estudio. Entonces, si te toca una de las últimas entrevistas, está frito. Está frito porque el actor está cansado, con sueños, está harto. Y además de responder las mismas preguntas. Porque es inevitable, porque estás hablando de la misma película, entonces es inevitable hablar de, básicamente, las preguntas. ¿Te ha tocado ser último alguna vez? Me acuerdo, y yo siempre, por eso es que le tengo mucho cariño a Angelina Jolie, porque fui el último de Tomb Raider, la 1, eran como las 6, el día estaba retrasadísimo, eran como las 6 de la tarde, la pobre mujer estaba desde las 8 de la mañana, dando entrevistas, y dije, pucha, voy a, yo no la conocía, voy a, no sabía cómo era ella, y te juro que fue como si fuese en las 9 de la mañana. Ah, estaba fresquísima. Era hermosa, fresca, como, jugaba contigo, te tiraba onda para que, o sea, la entrevista salió genial, y por eso desde ahí se convirtió en una de mis favoritas. Ajá. Porque es súper, pero también me ha tocado actores con carepoto, que están hartos, que ya se quiere decir. Ahora te quiero preguntar por eso, pero tú terminas generando alguna relación, alguna onda con esos actores, o sea, te reconocen cuando te sientas con ellos. Cuando ya muy seguido, por ejemplo, ahora estuvimos con Los Rápidos y Furiosos, que desde la primera película llegaban en las 7, entonces Vin Diesel ya es súper pata. Ah, la Bruno. Con Paul Walker, lamentablemente, que ya no está con nosotros tan bien. Me ha pasado con Daniel Radcliffe, porque hemos hecho toda la Harry Potter, entonces ya como que los ve seguido, y hay como cierta familiaridad. No es que sean tus brothers, tus patas. No, claro, claro. No whatsappeamos. Pero con alguno de ellos sí tienes algún tipo de amistad, ¿no? No. ¿Cómo has mantenido esa distancia? No, no ese nivel de cercanía, pero sí familiaridad o sí que sí preguntan por ti, no saben de dónde vienes, qué haces. Hay mucho más amistad con los estudios, o sea, con los productores, ¿no? Porque a ellos sí los ves todo el tiempo y aparte coordinas con ellos muchas cosas, ¿no? Claro, claro. ¿Y tú llevas la cuenta de los países que has conocido? De los países, sí. Lo que no... A veces la gente me pregunta, oye, ¿cada cuánto viajas? O ¿cuánto tiempo estás en Lima o cuánto tiempo estás afuera? Esas cosas prefiero no pensarlas para ni siquiera estresarme, En eso. Pero sí, he tenido la gran oportunidad de pisar los cinco continentes, ¿no? Ajá. ¿En el África para qué? Solamente en Egipto, me encantaría conocer... El resto, sí. El resto. Estuvimos en... Ese fue un viaje locazo. Ese fue un viaje increíble. ¿Conocés ese nuevo Jumper de 20th Century Fox? Sí, claro, me acuerdo. Es este chico que puede teletransportarse, ¿no? Sí, sí, sí. Y que hay cazadores. Exacto. Entonces, Fox hizo una cosa, creo que nunca más me ha pasado algo así. Nos volaron a todos los periodistas, que éramos como 30, hasta el Cairo, ¿ya? Alquilaron por tres días las pirámides. O sea, cerraron las pirámides de Egipto para nosotros. Entonces, estábamos con Hayden... Algo así, ¿no? Estábamos con Hayden Christensen. Pirámide tomada. Pirámide tomada, increíble. Estábamos ahí con él y... Ya la entrevista todo. Y como era un Jumper, me dijeron, Mau, si quieres puedes jugar con él a que te vas a teletransportar. ¿Por qué? Le hicimos la entrevista y yo le iba a Hayden Christensen si lo podía hacer de verdad. Me dijo, claro, no sé qué, ¿dónde te gustaría ir? Y tú le tenías que decir, quiero ir al Coliseo Romano. Ah, vamos. Entonces, te ponía la mano acá y cortabas. De ahí, rentaron un avión, nos subieron a todos y nos volaron a Roma para hacer la segunda parte. Increíble. Entonces, y habían alquilado el Coliseo. Yo no sé cuánta plata se gastó Fox. Alquilaron el Coliseo Romano y llegabas con la misma ropa y estaba el actor y se me tomaba grabando, ¡pum! Y así, así, ¡oh, genial! O sea, fue una cosa que nunca más me ha vuelto a pasar una logística tan grande para una película. Increíble, ¿no? Fue increíble. Hasta el día de hoy lo recuerdo. Y aparte, él, súper buena onda y jugaba contigo a la cosa de... ¿No? Tú alguna vez me contaste en una entrevista que el más antipático de todos los actores a los que has entrevistado es, lo hemos mencionado, es Harrison Ford, ¿no? ¿Por qué? No sé, creo que con los años se ha vuelto un poco uraño y no le gusta la prensa para nada, ¿no? No le gusta la prensa. Tú puedes tener la mejor disposición del mundo y porque yo entiendo que para los gringos es complicado el tema de los paparazzis y toda esa cosa, toda esa persecución de los famosos y todo. Sé que es difícil, pero él, nada. O sea, puede ser Jimmy Fallon lo más buena onda y él igual va a estar con Harry Potter. Solo contesta con monosílabos, además. Con monosílabos y serio, muy serio. Es imposible sacarle una sonrisa. No sé, o sea, es mi ídolo de juguetud porque Indiana Jones y Han Solo, imagínate. Claro. Pero sí, es un actor muy serio, ¿no? Tú recuerdas la entrevista con Anthony Hopkins que fue famosa aquí porque él te felicita por la entrevista. Después me tocó varias veces más. Eso fue en México cuando hizo Hannibal. Estábamos ahí en el evento y todo y fui a la conferencia de prensa de Curioso para ver qué tal era él, ¿no? Y todas sus respuestas eran sí, no, ajá. Todos los periodistas le preguntaban sobre comida porque era Hannibal, ¿no? Comida carne humana, claro. Entonces, él muy seco, muy tosco, muy hostil y dije, pucha, y ahora me tengo que enfrentar a este pata y obviamente borré todas las preguntas sobre comida, sobre gourmet, sobre lo que sea. Y mira, por casualidad de la vida, justo me llamó una amiga que estaba en Los Ángeles y me dijo, oye, te doy como dato que él es ama y es aficionado a la música clásica. Y dije, ay, chévere. Entonces, le voy con mi primera pregunta, me contestó, pésimo, no. La segunda, no. Entonces, dije, oye, pero la música, le empecé a hablar de música y el tipo, pero hizo un calmo, o sea, le brillaron los ojos. O sea, cambió totalmente. Hablamos de Chopin, que le gusta tocar el piano, que le gusta el cine clásico, que le encantan las películas de blanco y negro. O sea, se relajó totalmente y fue por eso que... Y lo loco es que terminó la entrevista y se paró y me acompañó a la puerta. Todos los camarógrafos se quedaron así como diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué le pasó? Sí, ¿qué le pasó? Y ya, y fue súper amable. Y desde ese día, este, ya... O sea, las siguientes veces que lo he entrevistado ya sé por dónde entrarle, ¿no? Ajá, ajá. Y me acuerdo una vez, no me acuerdo qué película era, pero yo entró al estudio y él estaba jugando con los camarógrafos como diciendo, ¿y a este cómo lo tratamos, no? Parece que ya lo hace a propósito. ¿Me pongo hostil o me pongo relajado? Y le digo, no, pues señor, a mí no sea malo, le digo. Vamos a hacer la entrevista bien. Y ya se rió. Pero sí, tiene fama de ser muy... De ser huraño. De ser muy, muy hostil, este... También con sus respuestas. ¿Rachel Crowe es hostil, no? Russell Crowe también ha tenido una evolución, ¿no? Para Gladiador fue chévere, normal. He escuchado historias súper feas de él. Claro, es lo que yo he escuchado también, lo que le he dicho. Pero la última vez que hablé con él fue para Los Miserables y también tenía... Sabes que él tiene una banda de rock y me regaló su disco y me dijo, mira qué tal canción. O sea, fue como que fluyó bien. O sea, no... Nunca me ha tocado uno que sea especialmente así, salvo Harrison Ford, que es súper serio. La ventaja que tenemos nosotros, entre comillas, comparado con los periodistas de prensa escrita, es que siempre que hay una cámara la actitud es diferente. Actúan, pues. Claro. Cuando hay una cámara prendida, la actitud cambia totalmente. Los periodistas de prensa escrita que saben que no tienen el vestigio de la imagen, creo que la sufren un poco más. Una última pregunta antes de la pausa. Bruno, yo creo que te ayuda mucho el nombre del programa, ¿no? Porque cuando le pides un saludo a cada uno de los actores, ¿lo pronuncio en inglés? Casi en Escape. Casi en Escape, claro. Fue una de las cosas que me gustó del nombre cuando lo elegimos, era que jugaba en los dos lenguajes, ¿no? Entonces, High Sin Escape se convirtió durante bastante tiempo en un cliché del programa. Claro que sí. Vamos a hacer una pausa aquí en Casa Tomada y regresamos ya entrando a la recta final con Bruno Pinasco, conductor de Cinescape. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!